En la presente sesión, titulada la segunda escuela psicológica, el funcionalismo de James y John Dewey. Como introducción, veremos primero la influencia del evolucionismo y el pragmatismo a nivel de la ciencia en general. La teoría desarrollada por Charles Darwin, la teoría de la evolución, y la teoría del pragmatismo de Charles Sanders Peirce. Es como estos influyeron en el desarrollo de la ciencia. William James y la corriente del pensamiento. Se considera a William James el padre del funcionalismo por haber publicado un texto en 1890 titulado Principios de Psicología. En ella nos menciona que el pensamiento es personal, que la conciencia es continua, la conciencia está cambiando constantemente, la conciencia es selectiva y que la conciencia es funcional. De aquí viene el nombre de esta corriente. Para el funcionalismo, la conciencia tiene una función, y cuál es esa función, adaptar al sujeto al entorno. Dentro de los principales planteamientos desarrollados por William James está la teoría de la emoción. ¿Qué es una emoción? Para William James es una respuesta automática desencadenada directamente por la percepción de un estímulo a nivel cortical. De ese modo, al cambio a nivel somático ocasiona el desencadenamiento de las emociones. Podemos hablar de tres elementos en la teoría de William James. El estímulo, que en este caso la imagen es un oso. La respuesta fisiológica, el sistema simpático, se acelera el ritmo cardíaco. Y la percepción subjetiva, que viene a ser el miedo, la emoción subjetiva. Otra de las teorías de James es la formación de los hábitos. James creía que no toda la conducta era ciega, instintiva. Mencionaba que la conducta se podía modificar, y esta modificación le llamó formación de hábitos. Nos da cinco principios para formar y cambiar hábitos. Primero, colóquese en circunstancias que propicien los hábitos buenos y desalienten los malos. Segundo, no se permita actuar en contra del nuevo hábito que está tratando de desarrollar. Tercero, no trate de desarrollar lentamente un buen hábito ni de eliminar uno malo. Dedíquese enteramente. Cuarto, lo importante no es la intención de dedicarse a los hábitos buenos y evitar los malos. Lo importante es hacerlo. Y quinto, obliguese a actuar de modos que lo beneficien a pesar de que al principio lo desagrade. Otro planteamiento también es acerca de la autoestima. James afirma que la autoestima de una persona se establece en proporción a que exista una relación entre las cosas que intenta y las cosas que logra. Sin que exista un intento, no puede haber un fracaso. Si no existe un fracaso, no hay humillación. Uno puede aumentar su autoestima mediante una mayor cantidad de éxitos o una menor cantidad de intentos. James recomienda siempre que debemos plantearnos objetivos y lograrlos. Intentar hasta conseguirlos. Esto influye mucho en la autoestima porque a mayor cantidad de intentos exitosos, mayor autoestima. Otro principal representante del funcionalismo es John Dewey. John Dewey va a partir desde la crítica al estructuralismo de Tischner porque ellos intentan dividir la conducta. Mientras que John Dewey nos dice que no se puede dividir, por ejemplo, el reflejo. El reflejo que se había dividido anteriormente en elementos no se puede interpretar el reflejo si no es un elemento continuo, en un hecho total. Y para ello realiza la explicación. Escribe un texto llamado El concepto del reflejo. Y en ella nos dice que si tú divides el reflejo, por ejemplo, como lo hacía Descartes, en estímulo, nervio, sensitivo, motor y respuesta, no estás entendiendo el reflejo. Porque el reflejo no se presenta así de manera separada, sino que el reflejo se ve en su totalidad. No es que cuando esta persona extiende la mano a la vela, primero siente el calor, luego se da el impulso nervioso y luego retira la mano. No, se da en un todo. No puedes entender el reflejo si no entiendes la funcionalidad del mismo. La conducta, según John Dewey. La concepción de la conducta como una serie de estímulos ignora una de las características más importantes. Que un estímulo ocurre en un contexto y es percibido por un individuo en particular con características específicas. Por ejemplo, un fuerte sonido repentino provoca reacciones totalmente diferentes. En alguien que se encuentra en una biblioteca puede generar una reacción de asombro que una persona que está en la calle puede escuchar a un patrullero. La respuesta, si la interpretación no es la misma porque también influye el contexto. La psicología, según John Dewey. Dewey agrupa en tres clases la realidad subjetiva. El campo del conocimiento que incluye percepción, memoria, imaginación, pensamiento e intuición. La motivación que está centrada en una meta y hacia ella van los impulsos. Y el aprendizaje. Dewey propone concebir todo aprendizaje no como la adquisición, sino como un proceso de construcción activa. De la teoría a la práctica. Para ello veremos este pequeño video y analizaremos los elementos de la teoría de la emoción según William James. Como conclusiones, responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio según el funcionalismo? ¿Cuál es el método de estudio según el funcionalismo? ¿Y cuáles son los aportes del funcionalismo?